Con el fin de anunciar el inicio del mes de la niñez y de convocar a toda la ciudadanía para que se vincule con las actividades de Tunja en equipo por la niñez, la Administración Municipal, con el apoyo del Consejo, Empresas Públicas, Privadas y Mixtas, Universidades, Colegios y personal de la Policía y Bomberos, desarrolló caravana con identidad infantil que recorrió la ciudad de norte a sur. El objetivo de Tunja en equipo, la actual administración es aunar esfuerzos, optimizar recursos para lograr que los niños sean felices, para propiciar espacios de juego con los niños, para reconocer que el juego es lo más importante en el crecimiento de los niños, que es la mejor manera de aprender. El juego desarrolla competencias emocionales, competencias cognitivas, competencias ciudadanas en nuestros pequeños. La caravana que se desarrolló este sábado 2 de abril inició en el Estadio de la Independencia y tuvo como meta el Parque de Ciudad Jardín, donde se desarrollaron actividades lúdicas y pedagógicas con los niños, niñas y adultos de la comunidad con el propósito de invitarlos a hacer de cada escenario espacios de juego. La Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo, primero está pensando en los niños y niñas de la ciudad de Tunja. Es por ello que ha denominado este mes completamente dedicado a los niños. Es un mes donde vamos a jugar con ellos, donde la administración va a estar dada a los niños, todos los eventos van a estar centrados en ello y pues el propósito es promover los valores del respeto, del juego, pero principalmente el respeto de los adultos hacia los niños. A veces los hemos dejado un poco olvidados, nosotros muchas veces somos el centro de las actividades y realmente este mes va a ser dedicado a los niños y debe serlo siempre. Nuestro propósito es hacer llegar un mensaje de forma lúdico-pedagógica sobre el uso racional de energía y acompañando con pura energía boyacense este año al doctor Pablo Emilio Cepeda y a toda la Alcaldía Municipal, a todos los maestros y apoyando el mes de la niñez con pura energía boyacense. Los habitantes de Ciudad Jardín se mostraron animados con la iniciativa que encabezó el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa, quien desde hace meses viene desarrollando actividades similares en este y otros sectores de la ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí, decirle a ellos que sigan adelante, que trabajar en equipo sí se puede, que trabajar en equipo es lo mejor que puede surgir para la ciudad. Tunja en equipo por la niñez, anímate a soñar, jugar y crecer, es el eslogan de la campaña abanderada por la Administración Municipal para el mes de abril. Muy bonito para los niños, en vez de que estén en la casa aburriendo a los papás, es muy bonito estas actividades que hacen y que ojalá sigan haciendo estas actividades por los niños, que es la niñez y la juventud para más adelante, mismo Tunja. Al finalizar, los niños de Ciudad Jardín compartieron algunos mensajes para todos sus contemporáneos. Tunja en equipo por la niñez, por el equipo por la niñez.